A nombre de nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello, el día 16 de abril de 2013, declaro formalmente inaugurado la Expo Universidad, esperando que esta expo cumpla con las expectativas para sus decisiones en su formación profesional. Un aplauso mega. Un aplauso mega. UNA UNI laptop que tiene en las universidades, tanto públicas como particulares, y que puedan tener una buena decisión de su futuro, de su carrera, y que puedan ejercerla de la mejor forma posible. En los stands donde se encontraban las universidades, cada uno de estos centros educativos tuvo la opción de presentar de cualquier forma su gama de licenciaturas. Se apreciaron desde rifas de playeras, garrafones y bolígrafos hasta muestras gastronómicas de video, productos y dramatizaciones, todo lo anterior para atraer la atención de los visitantes. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Rosy Vásquez.